La acuarela de hoy va a ser una acuarela muy sencilla y la voy a realizar en un papel que como veis es un cuaderno normal y corriente, es un cuaderno de lápiz concretamente. Esto me va a obligar a, sobre este dibujo previo que he hecho que es una cocina con unos cocineros que lo podéis ver en el blog si queréis repetirlo, me va a permitir hacer, como el papel no admite muchas posibilidades lo que me obliga es a hacer toda la acuarela prácticamente desde el principio dando el mínimo número de trazos posibles. Entonces empiezo por la zona más clara, como veis el papel no admite casi agua, no lo absorbe entonces tengo que dar muy pocas pinceladas y es de lo que se trata este ejercicio de dar casi las pinceladas justas. Aquí en esta zona, como siena tostada con un poco de azul que es más oscura y luego hacia la parte de la izquierda iré oscureciendo más con esta mezcla de, siempre con la misma mezcla iré añadiendo azul y alizarina. Quito un poco ahí porque la tapa de, la tapa de la caja no me, me encordia un poco. Voy haciendo más oscuros y lo que voy tratando es de sacar las figuras de los cocineros en negativo y luego ya las iremos perfilando algo más pero en principio voy a sacar estas figuras en negativo procuro dar el mínimo número de pinceladas y todo esto que estoy haciendo aquí pues ya se queda acabado saco el hombro de este cocinero y el brazo del de la derecha hasta ahí un poco de alizarina en esta esquina que está más lejana a la fuente de luz pues hacerlo algo más oscuro pues esto se queda ya pero hay unos tonos para que contrasten voy cogiendo azules para oscurecer esta parte y perfilando para en negativo sacar las formas de los cocineros entonces están más alejados aquí el brazo de este que está en primer plano siendo tostada y lo demato un poco porque esto se va a quedar ya definitivamente así os digo que el papel es un papel que no es nada bueno para acuarela pero para ejercicios así rápidos y que te obliguen a dar pinceladas de una sola vez pues viene muy bien por ejemplo aquí en el brazo este pues con aunque el color sea un poco exagerado no me importa porque no es una acuarela acabada tampoco pero lo voy haciendo todo de una vez entonces el brazo dejo las luces que luego sacaré el brazo completo con el fondo que será el el cocinero que está en segundo término una cara aquí esta señora que entra por la puerta un brazo y bueno pues una especie de brazo de o de mano y se ensucia un poco las caras procurando no meterme en la parte oscura porque todavía no está seco esto es muy útil hacerlo porque te tienes que fijar mucho en qué es lo que lo que vas realizando porque ya se queda definitivo dejar ahí un poco de luz esta sería la cara de este cocinero que está en primer plano un poco de rojo para esta parte de la izquierda que está un poco más oscura porque le da menos luz para la oreja y el cuello también un poco vale cuello color más oscuro a veces las cazuelas estas de las que tiene la mano la parte oscura de atrás voy a intentar dejar una zona blanca que sea al borde de la de la cazuela un poco de agua y azul ahí me pasa un pelín bueno sería una cazuela ahora pongo colores oscuros aquí esta otra donde tiene las manos el cocinero y voy dando forma dejando algunos algunos blancos voy a hacer la olla esta que está en primer término también con un color grisáceo intentando dejar algún reflejo un poco más cálido por esta parte tapa con azules mezclando lo que puedo en el papel lo que me deja mezclar el papel toda mucha agilidad después para hacer una acuarela en condiciones porque te obliga a ser muy selectivo con las las pinceladas que se dan esto es un bote que hay aquí en primer plano también dejar algún reflejo a limpiar más o menos si veis la imagen está bastante definido lo que queremos y se va a ir dando detalles vamos a empezar con las sombras de este primer cocinero que está en primer plano azulando la parte en que le da menos luz el sombra y el gorro y aquí intentando imitar los pliegues el brazo nos da la luz ahí vamos a procurar sacar forma también y aquí veis otra vez en negativo sacamos la parte de arriba del brazo que está blanca ese blanco es donde da la luz al brazo aquí debajo está la más oscura con cobalto que es un poco más algo más frío que el ultramar que estábamos dando en el en el primer cocinero aquí lo mismo vamos a sacar el brazo de este negativamente por medio de negativos es ahí la luz está muy exagerado que es blanca en el brazo y este otro cocinero la parte más en sombra pues con azul nada más no solo color sin complicarme mucho la vida porque también es un tampoco es una una pintura terminada es un apunte el contraste el contraste de estos azules con con los sienas del fondo hacen bonitos por lo menos a mí me gusta queda una persona con un delantal está entrando por esa puerta que es la que más luz tiene aquí vamos a ponerle que lleva una bolsa o algo bueno ese rojo también le da le da color voy a ponerle un delantal estos que hay de rayas negras y y verdes bueno no me gusta mucho bueno para esto sirven los apuntes no me gusta como queda lo voy a dejar así lo voy a acabar así pero eso ya no me gusta probablemente hubiera quedado bastante mejor de un solo color pero bueno continúo y voy a poner las zonas un poco más oscuras para que se noten bien los brillos en esta olla que hay primer término definiéndola un poco más esa solapa de la izquierda de la paleta me fastida un poco pero es que si no no me cabe para que se vea bien la imagen aquí algo más oscuro para que se vea el fondo de de esta cazuela carga el blanco ese que pretendía haber hecho y ahora sale un poquitín más claro que bueno vale aquí un mango y aquí el fondo también le vamos a poner más oscuro intentando dejar un blanco del perfil de la cazuela es un apunte que nos puede servir después para tenerle como referencia para hacer una acuarela grande por lo menos para ver los tonos los claros los oscuros cómo funciona la relación entre los colores es muy útil además como este papel es un papel barato además pues no te da pena que se estropee y vas con mucha más libertad aparte que al no tener muchas pretensiones lo haces todo con más soltura y es un ejercicio estupendo aquí el el bote aquí el eje antes son los blancos que me van a ser útiles una tapa que se vea un brillo pequeño eso se acabará después con el fondo con este aquí ahora es lo mismo estamos volviendo a dar la forma de los de los cocineros en negativo ese hueco de esa segunda mesa en la que están los cocineros de atrás tiene una sartén o alguna cosa no sé qué será ya hemos hecho volumen no voy a poner algún detalle vamos a poner los negros estos que ya dije antes que no me no me convencen no me probablemente si hubiera puesto un azul más fuerte del que tiene en la camisa hubiera funcionado mejor aparte que es donde más lío hay porque encima está abajo la olla y eso no está bien resuelto pero bueno es de lo que se trata de aprender de dejar cosas que están mal hechas en principio y luego si se repite esta cuarela o algo similar pues son pozos que van quedando ver los pelos de los de los cocineros si os dais cuenta los cogotes de los otros dos les deja un poquitín de blanco de luz esta parte de la izquierda tiene ritmo lo estropea todo la señora vamos a ponerle un trapo ahí que tiene colgado un trapo la señora y la olla esa que están de pena bueno esto está bien para para aprender es bueno la voy a poner un poquito de moño ahí a ver si la ponía más salada pero no ni con esas un poco más oscuro las sombras de del techef me fastidia toda la porque bueno vámonos a esta parte de la derecha para ir acabando este color es por contrastar un poco más con siena siena tostado aquí voy a poner otra cazuela con un color cobrizo y aquí un poco de verde estamos terminando ya van a quedar detalles os voy a dejar con la música y mirar también el detalle de cómo retiro el papel para que no se estropee ya que es un papel malo para que no se estropee al quitarlo lo veréis después bueno pues hasta la próxima si queréis ver más en ferminlopezacuarelas.com y hasta el siguiente mi me 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.